¡Gracias por ver el video! 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 Sergio Busquets... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Centro! Aparece para despejar el balón. Poco podían hacer tras ese centro. ¡Balón templado! Sale de la presión. Sí, está disculpándose por lo bajini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie. Y menos a un compañero. Sergio Busquets lo recupera. ¡Balón templado! Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. La pone en largo. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. ¡Llega la ocasión! ¡Balón templado! ¡Balón templado! Recibe el balón A ver que inventa ahora Que providencial parada Vaya que bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito La pone desde lejos Sergio Busquets La controla Morata Pasa hacia el costado Posición correcta Sarabia La juega Rasa Parece que el planteamiento defensivo No es otro que la superioridad numérica Sí, pero a gazaparte en tu campo conlleva otros peligros ¿Qué tienes en mente, Julio? Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival Ya que la presión flojía si los jugadores tienen que bajar de nuevo al área Es una invitación a que el adversario pruebe suerte Y se mete en un lío Balón raso al hueco Sarabia La defensa cumple Y aleja el peligro La desliza a través de la defensa La defensa debe replegarse Parece que sí Que hay contacto Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Pelotazo en largo hacia adelante Abre el juego a la banda ¡Qué buen corte! Justo Justo lo que necesitaban Sergio Busquets Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Pasa a la banda! Balón largo a la banda El balón sale fuera Y será saque de puerta Un jugador espera para saltar el campo En cuanto el árbitro autorice el relevo Jordi Alba Ni las está oliendo con ese férreo marcaje Ha demostrado ser de lo más productivo en esa banda No es de extrañar que le hayan bajado los humos Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad La verdad es que no le he pegado con mucha precisión La cuelga rápido Consigue salir No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Parece que ha sido fuera del área A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival La verdad Fue mediante esa entrada En esos casos Es algo inevitable la verdad Hay que tomar una decisión O el centro O el chute Llevo tiempo viendo a este equipo Y te digo una cosa Tienen perfectamente organizadas La jugada de estrategia Retrasa la bola Se metió en un callejón sin salida Kogacic decide jugar por la izquierda La pelota salió Y es saque lateral Encuentra Viena Sarabia no ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo Y bajar a defender Los equipos Solen defender cada vez más arriba Así que es bastante habitual Ver ese tipo de jugadas Sergio Busquets Falta La acción ha sido clara El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla Y ya está I'm sure Y ya está La acción ha sido clara La acción ha sido clara La acción ha sido clara Hay que tomar más arriba Y ya está Y ya está Y ya está Wilka hacia la derecha La juega por bajo Consigue alejar el peligro Buen robo de balón y contragolpe Han desperdiciado un buen contraataque Buen balón al área Lobrén Pelotazo en largo Balón raso al hueco Vaya pase Oportunidad de remate Interviene Y la para Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado Sarabia Goke Corre con el balón por la derecha Veamos lo que hace con él La galopada encerraba mucho peligro Pero hizo muy bien al frenarse en seco El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo Opta por jugarla más allá del centro del campo Pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Tenían superioridad numérica Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado El árbitro está mirando el reloj Brozovic Una lección de juego combinativo Salió Va a ser saque de banda Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí La verdad En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Pues entramos en el descuento El descuento Sarabia La manda arriba Busca una fisura en la línea defensiva ¡Qué gran parada señores! Hombre no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Y de esta manera concluye el partido de hoy ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien Solo un fallo Y lo han pagado muy caro Eso sí Los delanteros defraudaron No fueron capaces de materializar las ocasiones No han sabido remontar el gol del rival Han tenido muy poquito acierto Y les ha faltado tiempo para buscar al menos el empate Y termina así el espectáculo Gracias Julio No hay tiempo para más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!